Ven y disfruta la función, bienvenidos al mundo de la improvisación Los Bonobo Podcast Hey, bienvenidos una vez más a Los Bonobo Podcast Hola, hola, hoy estamos en nuestro episodio número 55 Con unos, yo creo que unos invitados bien improvisados Qué buena presentación, o sea, de última hora Pero hay que explicar el por qué Llegamos, tocamos la puerta y entramos En realidad fue así A mí me avisaron hace dos horas Exacto, por eso lo digo Y como hoy estamos con ese movimiento improvisado Estamos con nuestros amigos de Improvisto ¿Cómo están? Gracias por venir, primero que todo Claro que vas a probar Aquí no podemos censurar a la gente ¿Pueden hacer aplausos reales o digitales? Aplausos de sordo ¿Y este? ¿Ese cuál es? No lo sé Aplauso Millennial, no Centennial Eso es como un aplauso de Karen Claro No, yo diría de Amaranta Amaranta Aplausos de Amaranta Mira, y nos acompaña Jancet y Francisco Javier Presente, profesor Sí, aquí estamos los dos representando al maravilloso grupo de Improvisto Señores Y señoras Y señoras Este chamo no es nada equitativo y no le gusta nada Este, la equidad de género Tú que nos estás viendo, nada más estamos hablando para los hombres Exacto Francisco, actor de Improvisto Y yo, Jancet Rojas Productora y directora general de la Excelente Este, yo me recuerdo que yo había Improvisto No sé si estoy en lo cierto Porque no lo vi Sé que empezó en el 2005 Improvisto Algo así Sí señor, sí Yo no lo vi en el 2005 Pero me acuerdo cuando lo vi Me pareció una movida muy interesante y atractiva y creo que Y original sobre todo Y original y estaba tomado además Entonces me pareció súper interesante ¿Quién estaba tomado? ¿Tú o...? Yo creo que el elenco también estaba tomado Porque eso es muy gracioso Parece, parece, pero no Parece Que me parece muy interesante porque sale también como que De como que De la cuestión esta del Dr. Yasso, ¿no? Como que del clowning No sale del Dr. Yasso Pero sí tiene mucho de clown porque el creador de Improvisto Jorge Parra, mejor conocido como Domingo Mondongo Es un payaso profesional argentino Ah, verdad Entonces su formación es básicamente de clown de teatro Y obviamente cuando decidí hacer este proyecto Tío, sí tenía que meterle el clown por algún lado Y nosotros hacemos improvisación en clave clown Toño buenísimo La diferencia es que Primero somos un grupo de teatro El Dr. Yasso es un grupo que se dedica a dar cariño Sin recibir nada a cambio Ok, ok Nosotros queremos dinero Y fama Además que yo estuve en el Dr. Yasso Y no hay Lo puedes tomar hasta como un hobby Si se puede Porque no hay un compromiso Es como una causa realmente Sí, como todas que no necesitas ir siempre No es una responsabilidad que tengas que cumplir semana tras semana Como si es Improvisto que es un trabajo hermoso para todos Y sí, es una responsabilidad O sea, tiene mucho más producción me imagino Improvisto Es que son cosas diferentes Una que es Improvisto Es un producto artístico Ok Artístico teatral Y Dr. Yasso es una causa humanitaria Esa es la gran diferencia Esa es básicamente la diferencia Porque los Yasso o los payasos de hospital O como se llama aquí en Chile Hay una fundación que se llama Payasos Humanitarios Ellos van como forma de labor social A hospitales, a ancianatos A lugares donde hay gente vulnerable Y van a llevarle un poco de alegría Básicamente Como un acompañamiento desde lo artístico Porque los clowns siguen siendo artísticos Y ellos tienen esa formación Pero además tienen Bueno, esto lo puedes hablar tú mejor que yo Tienen una formación de mucha Trabajo emocional, espiritual, mental Porque puedes visitar a personas En estado muy delicado de salud Y necesitas tener Eso es como lo que me parece más fuerte Porque como que tú tienes que llevar a alegría Cuando no sabes la condición La situación que esté esa persona Claro, porque ese es el resultado que se ve Como una alegría que se lleva Pero eso es una consecuencia Realmente lo que uno busca Era conectar con la persona respetando Primero la base de respeto Porque está en un... Es delicado Es muy delicado Como mucha vulnerabilidad No solo el paciente Sino el familiar ahí Es como que la está pasando mal Todo el mundo la está pasando mal en ese momento Entonces, primero respeto Y vamos a ver cómo entramos En base a ese respeto A conectar un poco, poco a poco Acercándose físicamente Igual debe ser difícil O sea, emocionalmente Acercarse a una persona Cuando está en ese tema tan delicado Uno debe estar más preparado Que creo que más que el paciente Que está sufriendo Y fortalecido Para de verdad llevar La alegría Esperanza Y un rato De dejar la mente De lo que está pasando Y que no termines tú llorando Con esa persona En el caso de Improvisto Es diferente Porque ya la gente va A querer pasar un rato agradable Y es diferente Las condiciones totalmente Exacto A otra buena causa Que es reír por gusto Y por dinero Y por placer también Claro Sí, nunca lo había pensado Que en Doctor Yasso El artista es el que va y busca Aquí es la gente Que va a buscarnos A nosotros Exacto Es diferente A entretenerse Es muy diferente Es diferente En el teatro Que bueno La gente que vive al teatro Y ha visto cuestiones de drama O novelas Que sé yo No sé mucho de los géneros Pero sí he ido A cuando estás viendo Algo ya más cómico ¿No? Y más obviamente improvisado Que tiene menos estructura ¿Sabes qué? Es totalmente diferente Por esto no vas a contar ¿Por qué? Creo que es Bueno La comedia Para mí Es un género Que está muy Poco valorado Dentro de la estructura De los géneros literarios O de los géneros dramáticos En este caso del teatro Porque precisamente Mucha gente piensa Y creo que es Precisamente por el desparpajo Que genera La Perdón Yo me pongo docente aquí Como por ese Ese relajo Que provoca La comedia Y la forma En la que la comedia Se presenta La gente suele pensar Que es algo O que se ensaya muy poco O que no es serio Que la gente no se lo toma en serio Y es todo lo contrario Porque aunque suene trillado Yo creo que no hay nada más difícil Que hacer reír a una persona Claro Llorar Todos tenemos drama Lloramos así Es fácil Ahora reír Y pararte frente A un público Y hacerlos reír O sea Debe ser una de las cosas Más complicadas Porque todos tenemos Es algo de gusto Es cuestión de gusto Y todo el mundo Tiene gustos diferentes Aunque la risa Es contagiosa Ah sí Claro El hecho de que se ríe A unos cuantos Van a motivar Que el resto se ríe Pero igual es complicado Satisfacer a un público Sí claro Sí Ahora Yo creo que Ahora más que nunca Porque bueno Tiene un agregado Que es que ahora Todos nos reímos muy fácilmente A través de nuestras pantallas Con mucho contenido Fabuloso De los mejores del mundo Los podemos ver En este instante Si queremos Así como ustedes Están disfrutando ahora Entonces Cuando van al teatro Se encuentran con Que el mundo no es perfecto ¿Sí? Y entonces El reto es más grande Para el artista Llegar al nivel Que el cerebro De cada persona Que fue a verlo Está acostumbrado ¿No? Día a día Pero yo creo que De los errores Siempre sale como que Ese sentimiento orgánico Y creo que Causa más gracia ¿No? El ver que somos humanos Y no todo está editado Así mismo Como este programa Que no está editado Está completamente editado Esto va a ser una sola toma En realidad Así que no nos preocupemos Está muy bien Mira Y improvisando O sea porque Entiendo que el concepto Es a través de la improvisación Sí Que es un recurso Que lo podemos utilizar En Yo creo que En todo La mayoría de los artes Pues no sé En la música En el trabajo En el día a día Hasta que En las relaciones de pareja Sí Es verdad Entonces Pero no es sencillo O sea Todo el mundo dice Mira Se me va a ocurrir Cualquier cosa En el momento Pero no es así O sea más bien Hay momentos Donde uno se queda Que sí En blanco Totalmente Y tú dices Cómo Cómo hago Para que este recurso Sea Llegue Ok Eso Ustedes me imagino Que tienen Algunas técnicas No sé Por decirlo de alguna manera Para facilitar eso Son varias ¿Quieres? Sí Lo dijiste perfecto Una técnica Yo creo que Para comenzar Podría explicarte Que Explicarles a todos Que la improvisación Es como En la vida Necesitamos estructuras Para poder guiarnos Por eso Está tan de moda Para mí El propósito de vida Porque Si tú No No tienes Una idea De a dónde quieres llegar Cuesta más No es que no lo puedas vivir Mucha gente vive así Nadie lo va a juzgar Pero cuesta más Si tú no tienes un punto de llegada A dónde apuntar Entonces la improvisación Es todo un universo Nosotros trabajamos Uno de esos mundos Dentro de ese universo Y tenemos que trabajar Una estructura Para que en ese momento Donde estamos creando Tengamos esa guía A dónde llegar Que eso se entrena Semana tras semana Día tras día Claro, claro Como cualquier músculo del cuerpo Se entrena la mente Y esa es la improvisación Ese es el inicio Por lo menos Para que Vayamos entrando No sé qué Podrías agregar tú Ya Sí La improvisación Tiene mucha estructura En realidad Aunque no lo parezca Pero es estructura Que te la da El entrenamiento O sea En la improvisación Entrenas Para que tu mente Esté alerta Esté activa A los estímulos Externos Y pueda responder De una forma Rápida Y creativa Ok Bien Se volvería un hábito Improvisación Bueno, pero es que Improvisamos todos los días Es verdad Aunque no estés en Improvisto Es verdad No sabes qué va a pasar A cada instante Tú sabes qué va a pasar En los siguientes dos segundos ¿Qué voy a decir yo? Exacto Dímelo Dímelo Estoy esperando Estoy esperando Llamen a señal Corte Claro Claro Creo que una de las cosas Que solemos decir Las personas que trabajamos Con improvisación Es que La vida misma Es una improvisación Porque es que Por mucho que tú Planifiques algo Realmente nunca va a salir Como lo tenemos En nuestra cabeza Exactamente Y eso forma parte De la improvisación también Nosotros Claro En el equipo Por ejemplo Trabajamos mucho Con la creatividad Individual Pero buscamos Que esa creatividad Individual De una u otra forma Se comunique Entre sí Para poder hacer Un trabajo en equipo Que es La base de la improvisación El trabajo en equipo Entonces Nosotros podemos tener Con respecto a lo que Decía de la vida cotidiana Una idea en nuestra cabeza En el escenario Hablando de la improvisación De cómo va a salir La historia De para dónde Yo quiero que vaya Esta historia Pero lo que yo tengo En mi cabeza Mi compañero No es adivino No lo va a saber Entonces Yo puedo salir A la escena Diciendo Aquí voy a hacer Que llegue Un camión de bomberos Y entra un compañero Y viene con otra idea Totalmente diferente Entonces el trabajo De la improvisación Es que tú puedas Adaptarte fácilmente A que tu idea Ya la tienes que descartar Y ahora tienes que tomar Esta nueva idea Para poder seguir construyendo O sea que Tenemos que abrazar Los cambios Además Eso De eso va la improvisación De soltar también Y de amoldarse fácilmente A los nuevos que se presentan Que a la gente le cuesta mucho Aceptar los cambios además Nos cuesta muchísimo Porque no entrenamos ese músculo Claro Sí, sí Es un entrenamiento O sea poder soltar Creo que está muy de moda Desde hace muchos años El suelta El desapego Déjalo ir Y es como Ok, ¿cómo se hace? ¿Cómo suelto yo? ¿Cómo paso la página rápido? Porque me lo digas En un meme En una frase En una cosa muy linda Yo eso Mi cerebro No lo va a entender Porque es un proceso Todo el mundo Enfocada en su trabajo Que es la ingeniería civil Que es básicamente La resolución de conflictos La creatividad Es como Solucionar conflictos O solucionar cosas Que se van presentando Sí, de forma creativa Como decir Mira, esto No encaja aquí Ok, ¿cómo lo podemos hacer encajar? Bueno, le metemos un cartón Por abajo No sé qué Ya eso es creatividad Aunque no lo parezca Sí, sí, sí Por cierto Estás construyendo Vamos a dejar los teléfonos De Francisco aquí Bueno Para que Te ayude un ingeniero civil Pero con humor también Claro Tienen entrenado el trueque Ustedes Yo le digo convenio Convenio Yo vengo de Mérida Y yo uso Allá no viene esa palabra Convenio no se usa en Mérida Ahí dice trueque, ¿no? Trueque, sí O sea, él es venezolano también Por lo que no sepa Claro, sí Mira ¿Qué tal Le ha pasado que Haciendo todo esto Ya llevan tiempo Con lo que es la improvisación Improvisto ¿Cómo ha cambiado Su habilidad comunicacional? ¿Cómo han crecido Con este tipo De entrenamiento Que están teniendo? No sé Fíjate, bueno Conectando con lo que dice Jan Las bases de la improvisación Vienes Una la nombró Que es la adaptación Y como tú César Nombraste también Es parte De lo que nos cuesta mucho En esta sociedad A todos Adaptarnos a los cambios constantes Ahora bueno Todo el mundo tiene En sus mentes El último proceso Grande que vio el mundo Que es la pandemia Todo lo que nos movió Emocionalmente Físicamente Entonces ahí se puso En evidencia Como humanidad Nos falta tanto Entrenar la adaptación Y es hermosa Esa revelación Para encontrar Esas oportunidades Que tenemos que trabajar Para tener una vida mejor Ser más felices Al final Es que de hecho En esa situación Que acabas de mencionar Que es delicada Que es delicada Todos nos tocó improvisar Y ser creativos Y ser creativos Yo hice bastante pan Claro Y en las actividades Ustedes involucran Al público O sea El público participa En la mayoría De los espectáculos De improvisación El público participa De una u otra forma En el caso de Improvisto Participan Cuando la gente Llega a la sala Los actores le dan Un par de papeles En uno Tienen que anotar Un título De la historia Que quieren ver Es como ponerle El título A una película Que todavía no está creada Algo así Y en otro papel Colocan alguna frase Que puede ser un refrán Alguna frase De una canción Una cita De algún libro Lo que sea Cualquier frase Que nos regale Y esos dos papeles Se usan en la función Esa es como La mayor participación Del público en Improvisto Que todo el mundo Seguramente está esperando A que salga su papel Sí, claro Eso es lo que lo hace Más misterioso Y como que Lo que deseas Es como una golosina Sí, sí Lo que quieres llegar Es al punto Y que se jodan los demás Yo quiero que salga mi papel Claro Y sabes que Pasa algo Que solo Por lo general Solo Cuando sale el título De la persona Hay gente que Ahí es donde cree Que todo es improvisado Claro Porque hay gente Que no lo cree Claro Es que justo Yo iba a preguntar eso ¿Cómo saber Que de verdad Es improvisado? Y es ahí Es cuando la gente Ve su Su papel Porque lo contrario Puedes decir Bueno Tienen esto preparado Hay muchísimas La importancia De que el público Participe Es clave en esto La mayoría Se da satisfecha Con eso Porque igual Van muchos grupos grandes Y de 5 Sale un papel Por lo menos De 10 Sale un papel Y entonces Ah bueno El que le salió el papel Se lo grita Todo Claro Como un campeón Es bueno Porque es además Como para ir Como esas En banda Chicos Normalmente Bueno Habrá gente Que va sola Es muy raro Yo creo que sí Yo creo que sí De hecho tengo un amigo Que va solo A veces Es verdad A veces Como todos Y me mira Desde la esquina así Con el papel Claro Mira Pero además Que ya lo explicamos Yo creo que Lo mejor que podemos hacer No es solo Licarlo Si no hacerlo Didacto ¿Qué les parece? Me gusta ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ok Podemos hacer un juego Que nos encanta Que se llama Divergencia Convergencia Ok ¿Quieren jugar ese? Me parece excelente Perfecto No sé en qué consiste Voy Ahí voy Viste Ya están entrenándose Están abiertos Recibieron la propuesta Y la aceptaron Claro Parte de la improvisación Comenzamos bien Comenzamos bien Después veremos Muy bien Yo nací con miedo Por pa'lante Vamos Una de las bases De la impro Decir sí Aceptar la propuesta Ok Sí Sí a todo Sí Bueno No todo No pero sí a todo Pero con criterio Obviamente Mosca pues Eso quedó bueno Ajá Entonces Divergencia Convergencia Es un juego Que se usa Para entrenar La rapidez Y la asociación Libre de palabras O de conceptos Te puede decir groserías Sí pero no creo Que te lleve la mente Para allá Exactamente Así que tranquilo Ya sabemos Los talentos Que tiene César Uno de ellos Por lo menos Es el botón Que más usa César A ver Bueno la explicación La explicación Es más difícil De lo que es El juego Pero a ver Divergencia Convergencia Partimos de dos palabras Totalmente divergentes Y la idea Es asociarlas Libremente Que quiere decir eso Que yo voy a decir La primera palabra Que se me ocurra Y la idea Es buscar alguna palabra Que las asocie Es decir Que las haga convergen Eso se llama Divergencia Convergencia Vamos a hacer un ejemplo Exacto Cálmense Los que están escuchando Respiren Ahí hay respiración Entonces Creo que es Es otro tipo de respiración ¿Qué pasa? Decimos las dos palabras Y cuando tengamos La palabra que nosotros Nos parece que las asocia Decimos uno y dos Son dos jugadores Los que juegan Uno Yo tengo la palabra Dos Y hacemos tres, dos, uno Y lanzamos la palabra Al mismo tiempo Ah, ok, ya Hace ese conteo Es importante Para que digan la palabra Al mismo tiempo Tres, dos, uno Tres, dos, uno Palabra Exacto Hay que tener rapidez En esta vaina Claro, claro Bien Vamos a comenzar Por favor, Javier Una palabra Ok Cualquiera Cualquiera Ok ¿La digo? Sí Teclado Ok, teclado Pero que creas digo Improvisaste Está usando su presente Claro, su referencia Está conectado con el momento Ajá, entonces César Una palabra totalmente lejana A teclado Risoterapia Risoterapia Ok Teclado y risoterapia Entonces todos deberíamos pensar En una palabra que las una Mierda, que peludo Uno Dos Ok Tres, dos, uno Comedia Taller y comedia Taller y comedia Ahora jugamos con estas dos palabras Con taller y comedia Nos olvidamos de las otras Ok, ok ¿Cacharon de qué va esto? Sí Más o menos Taller y comedia Ah, ya, ya Sí, pues sí Sí, ok Taller y comedia Ahora se quedan con estas dos últimas palabras Nos quedamos con estas dos últimas Ok Ahora piensa en una que las asocia Y digan Taller y comedia Uno Dos, tres Espérate ¿Ya? Tres, dos, uno Pero yo uno y tú dos Lo decimos al mismo tiempo Uno Dos Un, dos, tres Improvisto Ok Improvisto Público Improvisto y público Uno Dos Tres, dos, uno Función Función y aplauso Función y aplauso, señores Uno Dos Dos Vale Tres, dos, uno Teatro Teatro Eréctil Eréctil Teatro y eréctil Ok Pero es que dijeron función No disfunción No hay juicio Puede salir una palabra Puede salir una palabra loca Y no hay juicio Cuidado por el juicio Es importante Lo juzgamos Jugamos Ok, ok, ok Ajá, ok Disfunción y No, era eréctil Ah, eréctil, perdón Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá Aréctil y aplauso Quedé como con disfunción, chico Ajá, 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 ajá Y señalado Claro, además No, eréctil y... Funciona aplauso. Era teatro, pero creo que es teatro. Yo creo que es teatro. Teatro y eréctil. Uno. Dos. Tres, dos, uno. Sexo. Sexo y porno. Y nos estamos conectando, entonces. Claro. Claro, viste como van a ser. Sexo y porno. Vamos que estamos cerca. Sexo y porno. ¿Cuál es el final? Que digamos la misma palabra. Ah. Ok. Ok, ya, ya. Y vas a ver lo que vas a sentir. Ok. Sexo y porno. Uno. Dos. Tres, dos, uno. Acabar. Actriz. Acabar y actriz. Tengo uno. Dos. Tres, dos, uno. Sirena. Ay, Sirena y Mía Califa. Oye, ya sepa dónde vamos. Sirena y Mía Califa. Uno. Ay. Preparen la censura ahí. Dos. Tres, dos, uno. Tetas. Ahora, ¿quién me saca esas de la cabeza? ¿Quién me las va a sacar? Mierda, ¿viste dónde? Donde comenzamos, ¿a dónde falló? Claro, de teclado. Y, lo recuerdo en la primera. Eh, ¿qué era? Teclado y... No me acuerdo. Bueno, pero fíjense cómo fue variando. Es verdad. Y todo terminó en sexo. Ah, risoterapia. Risoterapia. Nos cagamos en la risa, además. ¿Sabes? Oye, qué bueno, qué bueno. Me gustó, me gustó. Este, igualmente, tenemos uno preparado con nuestra querida gente que participó en Instagram. En nuestros amigos de Provisto y Chancet. Así que, vamos a organizar todo para empezar a hacer también ese otro juego. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué? Eso es para pelear. Eso es para decir en mi barrio. No peleamos, no peleamos. Amor y paz. Mira, ¿en qué consiste el juego que vamos a hacer ahorita? Ok, vamos a hacer un juego que se llama Efecto Sonoro y lo vamos a hacer en formato relato. ¿Qué quiere decir eso? Francisco y yo vamos a relatar una historia en tercera persona. Ok. Y ustedes nos van a acompañar el relato regalándonos efectos de sonido que tenemos aquí ya pregramos. Ok, me gusta. ¿Qué necesitamos para eso? Un título. Un título. Hicieron una dinámica en redes sociales. Yo estoy aquí ya, Maite Delgado. Hicimos una dinámica en redes sociales donde la gente tenía que dejar su título y César va a proceder a leer a Javier tres títulos y Javier es el encargado de regalarnos finalmente el título de esto. A ver, tenemos aquí el pequeño cerdito que quería ser un niño de verdad. Ok, tenemos ese. Tenemos, hay un celular en mi sopa. Y el otro que me gustó se llama El cielo se cae. Tienes que coger ese. Cero imposición. No, 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 déjame, oye, déjame. Me gustaría ver por un huequito cómo son tus citas. Pronto las voy a empezar a grabar también. Mira, y queremos elegir un género para la historia o libre y vemos qué sale. Yo creo que pudiese ir muy a la onda del terror o misterio, más que terror. Ok. Por ahí, por ahí. Ok. El cielo se cae. Sí, en serio. El cielo se cae. Bueno. Tú se libre. No, no, yo me siento la libertad de elegir El cielo se cae. Ok. Me parece, no sé por qué, creo que ese es el título. Era intuición pura. Ok, ok. El cielo se cae. Es ese. Vamos a hacerte caso. Es verdad. No, no. Yo quería participar. Tú sabías que estaba ahí. Me gusta, me gusta porque en la impro afloran las personalidades. Claro, claro. Ya sabemos quién es el dictador. Sí, sí, sí. No haces esto porque ya queda mal. Claro. Y nos pueden eliminar el episodio. Misterio, ¿no? Sí. Misterio. Ok. Sí, misterio, terror. Entonces, comenzamos con los efectos. Pueden darle la acción si quieren. Ok. Ok. Uno, no, tres, dos, uno. Impro. Ok. Había una vez un chico llamado César Javier. César Javier estaba mudándose con su linda madre a un pueblo llamado La Oscuridad. En La Oscuridad pasaban cosas todas las noches a las 12 de la noche. Se escuchaban ruidos extraños, como de perros merodeando en la ventana. César era el único que los escuchaba. Se aferraba a las paredes. Abría una puerta. Y aunque le causaba gracia y se reía con los sonidos, un día escuchó un llamado a la puerta. Accent a Prouvé. Era una francesa. Esta francesa le dijo, tienes que irte de aquí. Esta es mi casa. César Javier, asustado, gritaba, pero era un grito como de gemido. Es un gemido raro. César había tenido una infancia muy rara, definitivamente. César decide irse a las 3 de la mañana de su casa, a la hora del diablo. Caminando por las calles, César comenzó a ver en el cielo algo muy raro. Se estaban abriendo las nubes de una manera muy extraña. Escuchó un frenazo a lo lejos, pero tal parece que era un trueno en realidad. Sí, ya habían pronosticado lluvias ese día, así que César se escondió detrás de una rama. Del cielo comenzaban a caer bolas rojas como de fuego. Accent a Prouvé. La francesa salió de entre los bosques. Y asustó a César de nuevo. Pero César en ese momento tomó valor y se le acercó. Se paró de frente a ella. Gritando desesperadamente. Y asombrado también. Y le dijo, yo soy de la ciudad, no me puedes hacer esto. Se escuchaban los grillos al final también. Comenzó a decir muchas groserías. Decía... Y volvía a decir... Sí, César. Y de pronto César empezó a besarse con la francesa. Accent a Prouvé. La francesa le decía palabras de amor en francés, obviamente. Y más besos. Todo esto pasaba dentro de la celda que los habían metido a los dos por locos. Poco a poco la francesa comenzó a jadear porque su piel se estaba destruyendo. Para descubrir que era el diablo. Y César era... César. Un gatito. Un gatito endiablado. Yo creo que ese nos tenemos que aprender los sonidos. Creo que fue un cuento. Usted está yendo a ser santos. Completos todos. Claro, claro. De que son muchos. Y tocaba siempre los mismos. Y el que menos me gustaba, chico. El puto pito ese. Claro. Pero me gustó, me gustó. Sube igual. Igual que la... Sí, yo también. Igual la gente que repita los sonidos, igual ya la gente comienza a familiarizarse. ¿Quién crees que nos repita? Sí, sí, sí. No, pues todo bien bueno. Me gustó. Me gustó. Me agrada. Todo bien marihuana. Es una locura, es un desorden, pero es un buen ejercicio. Sí, sí. Sí, es un buen ejercicio de... Sobre todo de adaptarse. Lo que hablábamos al comienzo de la adaptación. Claro. Porque sí o sí tienes que como responder a los estímulos que te está regalando en este caso a ustedes. Yo creo que el público, sobre todo la generación actual, busca un contenido más rápido. Un público que lo que quiere es más digital y se pierden de algo demasiado emocionante. Porque estar ahí es totalmente diferente a estar en una pantalla. Sí, es otra la experiencia. ¿Cómo se puede incentivar a esta...? Yo creo que... Es una pregunta difícil. Sí, sí. Pero es que ¿cómo se puede incentivar a las nuevas generaciones? O sea, esto yo creo que este espacio, por lo menos, que nos están viendo, dirán, imagínate eso en vivo, ese es diferente, ese es más divertido. Yo creo que hay que también llevar un poco el teatro a las pantallas también. Sí, sí, y ese es uno de los retos, creo, más importantes que tiene el arte teatral ahorita, que es cómo llegamos al público. Exacto. O sea, cuál es la publicidad que nos puede funcionar para que la gente de verdad se anime a salir de sus casas, de las pantallas de Netflix, de todas las plataformas. Y diga, mira, yo... Que son infinitas. Claro, sí, además, las opciones son infinitas, sí. Y diga, bueno, yo me voy a trasladar, que pareciera ser un esfuerzo en la actualidad, como trasladarse a algún lugar, comprar una entrada, sentarte y luego devolverte a tu casa. Creo que, lamentablemente, en masa, la gente está prefiriendo quedarse en su casa y disfrutar del arte audiovisual en la pantalla, más que ir al teatro. Y es bastante triste, en realidad. Ojo, pero ya va. Igual, el teatro, yo creo que es de los artes más antiguos del mundo. Entonces, el hecho de que todavía exista, hay esperanzas de que no va a morir nunca. Sí, yo creo que no va a morir, pero sí hay un reto en cuanto a cómo llevas a la gente a la sala. Yo creo que el reto es cómo incentivar a nuevas generaciones y cómo las nuevas generaciones lo van a vivir. Porque también necesitamos nuevos creadores, nuevos productores, nuevos actores. Necesitamos gente que le interese este tema en involucrarse. Y que reinvente el teatro. Claro. Hay que reinventarlo. Sí, constantemente. Creo que está en constante evolución como cualquier arte, como la música, como esto, la comunicación, los podcasts. Yo le agregaría que tenemos un concepto de teatro que hace varias décadas de que es para gente que es literaria, que lee mucho. Claro. Que, de cierta forma, es aburrido para algunos. Entonces, Improvisto es un show que abre la puerta a romper ese concepto. Hay mucha gente que nos va a ver y nos dice, primera vez que voy al teatro y quiero seguir viniendo. Claro. Le ofrecemos un espectáculo que tiene mucha fiesta. Es un estado anímico de fiesta. Entonces, eso no se lo espera la gente cuando va al teatro. Entonces, te rompe todo. Y, sobre todo, los invitaría a los que no nos conocen, la sensación que se ve a la gente. Es una sensación que, igual con palabras, en este momento es que lo puedo describir, pero la sensación con la que se va la gente al salir de ver un show de Improvisto es de juego y de recordar toda su infancia y todo el juego que ha dejado a un lado en su vida diaria. El que tiene un hijo está por ahí conectado con el juego porque tiene que jugar con su hijo. Y si lo ha perdido un poco y lo quiere recuperar, ahí tiene una gran oportunidad para que conecte, pero fuertemente, intensamente y sanamente con el juego. Es una buena motivación porque yo creo que con los ritmos de ahora de trabajar, que uno trabaja demasiado, yo creo que estos espacios valen oro ahora y poder conectarte con la esencia de la vida que era disfrutar. Y uno como que no lo valoraba como ahora uno dice, oye, ojalá pudiese retroceder un poco a esa época. Entonces, estos espacios que te trasladen son increíbles. Bueno, felicidades. Gracias. Gracias. Mira, y si queremos ir a verlos, cuándo, dónde, cómo. Nosotros vamos a estar con Improvisto, con el show Improvisto en el Teatro Las Tablas, ubicado en el barrio Bellavista. Vamos a estar los jueves de abril, creo que para cuando sale esto queda uno o algo así, y los jueves de mayo también. Todos los jueves de abril y mayo. Sí, todos los jueves de abril y mayo, las entradas están disponibles en risaycomedia.com. Mira, métete. Ve a Improvisto. Métete y compra. Exacto, métete y compra. Métete y compra y ve. Tú sabes que también me interesa, que me llama la atención, que también es un formato que rompe la brecha también de las razas. No, de los países. Chihuahua. Sí, Chihuahua, claro. Las rompe. Pastor Alemán, claro. De las diferentes naciones. Culturas. Porque me dijeron que estuvieron de Culturas, que estuvieron en Argentina también. Sí. Ha estado aquí en Chile, ha estado en Venezuela. Y yo creo que muy amistoso, muy comestible para todos. Sí, Improvisto no solo es que ha estado, sino que está presente. Este es, sin temor a equivocarme, y si me equivoco, me disculpan. Pero Improvisto es la única agrupación de improvisación teatral en el mundo que está presente con el mismo nombre y bajo el mismo concepto y filosofía en cinco países. Qué bien, qué bien. Estamos en Venezuela. Venezuela, que es como la casa matriz, decimos. Claro. La primera sede que se fundó luego fue Chile. Luego vino México, España, y está en Estados Unidos, radicado específicamente en Miami, que lo lleva Ron Chávez. Y próximamente, si Dios quiere... ¿Adán Chávez? Ron Chávez. Buenas relatórias. Por si acaso. Puedes seguir respirando bien, tranquilo. Tú que me escuchas ahí. No, en Miami está Roncito. Y próximamente, si todo sale bien, va a estar Improvisto Panamá también. Oye, sería brutal un Mundial de Improvisación. Eso, para allá. Qué linda. Ojo, fue mi idea pacientada. Hay un Mundial de Improvisación, pero enfocado en la Impro Deportiva, que es otra rama de la Improvisación, porque la Impro es un universo, como decimos. Ok, ok. Improvisación deportiva. Hay improvisación deportiva, hay improvisación testimonial, que se hace en base a historias personales de los actores, hay improvisación dramática también, la Impro es, de verdad, un universo. Un universo. Y ahora, llegó el momento de una sección donde nos relajamos. ¿Más? Más. Aquí empezamos a desnudarnos. Y aquí ya, este relajado es otro nivel. Estamos hablando de economía, chicos. Eso no es relajado, mi amor. Te enseño mi cuenta bancaria. No, dicho, eso es de terror. Y sí, eso es una historia de terror. Mira, preguntas de barra simplemente son preguntas que, bueno, se van a salir un poquito de lo que hemos venido hablando, ¿ok? Y vamos a empezar. ¿Con qué personaje del pasado quisieras conversar y por qué? ¡Guau! Creo que Fran podría tener algo. Tengo varias, pero... Buena dinámica. Que responda él. Con mi ex, que me explique por qué me dejó, porque ella se fue. Y mira, eso cerró la puerta y la tiró durísimo, chamo. Pero me gusta porque ella quedó en el pasado, me gusta. Exacto. Viste, como... Soy sanito. Claro. Sano. Yo hablaría... Yo hablaría... Mi respuesta siempre... Esta siempre es mi... Cuando me hacen esa pregunta, porque ya no es la primera vez. Ok. Respondo muy aburrido. Atento con la respuesta más aburrida que han escuchado. Con Jesús. Con Jesús. El de Nazaret. Jesús del Nazaret. El de Nazaret, sí. Bueno, aunque no estamos seguros porque hay libros que dicen que... Claro. La Biblia. Con Jesús, sí. O sea, Jesucristo. Me sentaría a echarme unas cervezas muy bien con Jesús. O un vino. Un vino. Dime todas las mentiras que dice ese libro. Dime qué es verdad y qué es mentira. No, no. No sé. Me gustaría... Interesante. Compartir con Jesús y un fin de semana, salir... Eso quiere decir que crees en Jesús. Ir a Barretalia con Jesús. O sea, quiere decir que crees en Jesús. No, no. Yo creo que existió. Claro que existió. Supuestamente existió. Sí, yo creo que Jesús pudo haber existido. O sea, existió, pero... Y que fue un ejemplo de vida. Claro. Eso creo. Un profeta. Un profeta más no una figura bíblica. Exacto. Yo creo que... O... Es que yo creo que lo tomaron como... Como un símbolo de una religión. Pero de que existió... Históricamente parece que existió. Parece que sí. Que hay registros. Parece que sí. Verdad. Ay, qué cristiano. Coño. No hay que... Lo peor es que cero. No, no es. No, no creo que él sea Dios. No creo que Jesús sea Dios. No, porque es el hijo. Un aplauso. Estoy aplaudiendo en este momento señores que no me están observando. Y señoras también. Ahora sí las recordé. Es una vaina. Repito, para mí Jesús es un ejemplo de cómo vivir. Ok. Lo que yo imagino. Y conecto con las historias que he escuchado de él. Eso es. Yo veo a Jesús como un rockstar. Pues así, el bicho como que mira donde vaya va a haber gente. Como un rockstar del yoga ahorita, por ejemplo. O sea, algo así. Mierda, qué forma de verlo, ¿ah? Salva a toda esa gente religiosa. Lo único que hay que estar más pendiente que Jesús de la gente traicionera, ¿no? Porque Jesús sí no estuvo muy pendiente de eso. Claro. Le fallaron las red flags. Ok, hay que ver. Le fallaron las red flags. Viste, hoy dijimos que a lo mejor hablábamos de una teoría conspirativa. Y se terminó saliendo al final. Ok, ok. Siguiente pregunta. A ver. Ah, bueno, no, pero puedes responderlo a mí. Ah, yo con qué. Wow. Wow. Creo que me gustaría mucho. Hay un personaje que me gusta mucho que se llama Manuela Sainz. Manolita. Me encantaría. Unas cervecitas, un cocuy con Manuelita. Increíble. Oye, cocuy. De la penca. De la penca. Cocuy de penca con Manuelita Sainz. Sendapea, weón. ¿Qué? Sendapea y sendos cuentos, ¿oyó? Sí. Increíble. Me encantaría. Ok, ok. Mira, pura historia, ¿eh? Pura historia y... Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Mira, Francisco. Si fueras un objeto inanimado, ¿cuál serías y por qué? Yo creo que sería una roca. Ok. Bien. Lo acabo inventando en este momento, no sé. Creo que sería una roca porque... Para lanzarse a Jesús. Para que se anclen a mí. Para que se anclen a mí. Claro. Está conectando. Para que no se la lancen a María Magdalena. Exacto, es a María Magdalena. Piensa tú primero, ¿qué has hecho tú en tu vida para lanzar esa piedra, chico? Déjala quieta ahí. Es decir que serías una roca boomerang, que se regresa. Que se regresa. Me gustaría ser más una roca que ningún ser humano toque. Todo lo que toque ser humano es como... Este chamo es muy raro ahorita, en este momento. ¿Cuántas cervezas le dieron a Francia? Ah, no me comienzas a conocerse. Hay personas que les cuesta muchos días llegar a esa conclusión. O sea, 10 años. ¿Sabes lo que es? Tienen 45 minutos. Ya viste que no puedes confiar en mi. De verdad, esperaba cualquier vaina, menos una roca, que nadie la toque. O sea, que ningún humano la toque. Que ningún humano pueda tocar. Estoy pensando. Es que todos lo dañamos. Mi respuesta fue para hacer tiempo, que qué coño de roca es esa. Claro. Es que todos lo dañamos. Entonces quiero hacer una roca que solo es. Que poca fe en el ser humano. Solo sé. ¿Tienes poca fe en el ser humano? Será, será. Bueno, si dices que todos lo dañamos, a mí no me parece. Bueno, con respecto al planeta, directo así, la naturaleza, creo que dañamos mucho. Esto va a terminar medio apocalíptico porque odia a la naturaleza, odia a los humanos, a las religiones. Nada más creen en Jesús como forma de vida. Claro. Yo voy a volver a terapia. Eso sí les prometo. Se los prometo a todos. Ok, ok. Ok. Tú, Jensé. Yo. Wow. Creo que sería, cuenta una computadora como algo inanimado. Depende de la computadora. Exacto. Claro. Yo creo que sí. Sí, creo que sería una computadora interesante. ¿De qué persona serías una computadora? ¿De qué persona de un escritor? Venga. Para que te toque, bueno. Bastante. Para que te toque mucho. Para que escriba en mi piel. Te dedique tiempo, bastante tiempo contigo. Ajá, mira. Tú sí quieres contacto con el humano, ¿no? Como yo. No, yo sí quiero. Viste la diferencia, ¿no? Uno que no lo toque nadie y el otro... Que depende del humano. Que depende de que lo esté tocando constantemente. Que depende del humano para sentirse útil. Ok. O sea, o para ser útil. Porque es una computadora en la tienda que sí... Ok, ok. Igual los psicólogos pueden dar su eredicto al penal. Pueden escribirnos los psicólogos. Yo creo que esta persona... Bueno, no estaría de mal. Psicólogos, adelante. Los psicólogos, yo creo que estas personas no deberían hablarles más nunca. Una gente rara. Vera, si pudieras vivir en una serie o una película, ¿cuál serie y por qué? Esto es muy difícil. ¿Por qué? No, está hermosa la pregunta, pero amerita unos dos, tres días para... Me voy a lanzar al vacío, mira. Me voy a lanzar al vacío con la película, mi película favorita. Que no me gustaría estar ahí, pero voy a encontrarle un sentido a estar ahí. Bueno. Mi película favorita es La vida es bella. Oye, esa película es... Oye, que te gusta sufrir, Francisco. Si quieres sufrir, chau. Entonces, bueno, yo salvo a ese protagonista como sea, chico. Ese hombre no merece terminar ahí, va aliado al final. Yo te distrairía, yo distrairía al guardia. Irías a salvarlo. Irías a salvarlo. Sí, sí. Hago una payasada más recha que él, que es bien difícil porque... No, el tipo es... Es un clown increíble. Sí. Mejor clown del planeta en ese momento y... Yo distrairía al guardia, me lo llevo, le doy un beso, me transformo en una francesa, ¿verdad? Una francesa demoníaca. Sí. Me lo trago. Ahí está. Ok, ok. No, no, está... Igual esa película es... Cambiaría un poco el género de la película, pero... Sí, está bien. O por lo menos no sería apto para todo el mundo. Bueno, que de hecho yo creo que no lo es ella. Ahora, si es como el Día de la Marmota, vas a tener que hacer eso toda tu vida. El Día de la Marmota no la he visto, pero sé que va. Así que te entiendo un poco. Vaya a verlo. Mierda, yo estoy en hueco. Estoy en hueco porque no sé en qué serie me gustaría vivir. Pero lánzate al vacío, así como yo. Vente conmigo, mira. Yo ya tengo un pie en el aire. Oye, tú te jodiste. Bueno, déjame engañarla para que se venga. O sea, ¿sabes lo que es haber dicho? O sea, de mil películas que pudieses ir a vivir, vas a ir a la Segunda Guerra Mundial. A justamente una escena fuerte. Pero está bueno, está bueno. Yo estoy como en dos polos muy diferentes. Estoy en una en la que me gustaría por la vida de rockstar o la vida de gente con dinero. Que puede ir todos los días a desayunar a un café. Cosa que no pasa ahorita. O una donde la adrenalina y posiblemente me maten en el segundo capítulo por tonta. Ok. Estoy entre Sexo en la Ciudad. Ok. Ah, coño. Claro. Claro, vean, estoy ahí como súper polos. Voy con la otra. Y Breaking Bad. Ah, coño. No, quiero que me digas qué harías en Breaking Bad. ¿Qué harías? Breaking Bad. ¿Es Breaking Bad o Breaking Bad? Sería Heisenberg, por supuesto. ¿Te imaginas la combinación de esas dos series? Sexo en la Ciudad con droga. Parece mi vida. Se le tiene que ocurrir a alguien. La Ciudad, el Sexo. Ah, mierda. Ya estoy viviendo las dos. Pero es que ya la estoy viviendo. Claro, no había caído en cuenta. El margarita, el trago margarita no era sal lo que le borran. Ok, ok. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Vamos a verla bien. Creo que vamos con la siguiente pregunta para que no nos censuren. Ok. Ok, ok. Mira, aunque, y esta está buena. Si pudieran viajar al pasado y hablar con su yo joven, ¿qué consejo le darían? Eso haría. Ustedes nos llevan estas preguntas filosóficas a esta hora. Eso haría. Eso haría. Lo abrazaría y le diría, cállate. No, no hables. Cállate ya. Cállate, chico. Hablas mucho. Lo abrazo, lo abrazo y lo beso y le digo, cállate otra vez. Hay que saber. Hay que saber callar. Aprende a estar en silencio. Aprende a callar. Apréndete, apréndete. Apréndete a ti mismo. Ya estoy buscando. Es un consejo que le doy a mí, a un yo mío del pasado. Un consejo. Puede ser un consejo o simplemente algo. Tampoco tiene que ser tan coach. Es que me llegó algo que es insensurable. Pero dilo. Ok, no, bueno. Ah, lo digo. ¿Puedes usarlo bastante la tecla o puedes decirlo abiertamente? Y después le ponemos la tecla. Yo iría a mi yo de unos 21 o 22 años y le diría, marica, haz porno. Ok. Por favor, dedícate a la pornografía. Sal de esa madre una vez y sea millonaria y famosa. Gana plata de una vez. De una. Yo tengo una más que no quiero quedarme reprimido. Yo le diría. Frank, ve a la iglesia. Por favor, por favor, Francisco, al de 18 años. Ok, al 18. Al de 18 años. Diría. Por favor, Francisco, ten mucho más sexo con... Porque es la mejor que vas a tener en toda tu vida. Pero tu vida no se ha acabado, Francisco. Hay tiempo. Bueno, bueno, bueno. Cuando uno llega a 36, uno no tiene mucha esperanza, mi amigo. Uno no tiene mucha esperanza. Claro. Además, ya la disfunción empieza a afectar. Ya estoy señalado. Sí, ya. Se puede tapar el sol con un dedo. Ni con lo que uno tenga. Bueno, mira. Primero, gracias por venir. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De verdad, tremenda conversación. La pasamos bien. Jugamos, nos divertimos. Eso estuvo bueno. Nos reímos. Nos reímos. Claro. Nosotros siempre cerramos el episodio. Hoy tenemos dos cierres, ¿no? Hoy tenemos un cierre especial. Un cierre especial. Pero el primero, algún mensaje que quieran dejarle a nuestro público. Ya no es a ustedes mismos del pasado. Sí, ya no es a ustedes del pasado. Si no, oye, siempre uno termina diciéndole algo a la gente. ¿Ok? Tienen la cámara para ustedes. Tienen 10 minutos. No, hay mierda. ¡Bam! Y después de eso, invitarlos a que vayan a verlos, que vamos a dejar todo en la descripción. ¿Ok? Tan, tú primero. Yo siempre lo lanzo. Siempre lo lanzo a ser muerta otra persona. Pero bueno, porque él lo acepta tranquilo, así como que... Ahora le queda otra. No, lo que pasa es que, bueno, ustedes están diciendo que estamos muy filosóficos y yo voy a caer en ese hueco. Nadie me saca. Claro, nadie nos saca. No, yo le diría a la gente que vaya al teatro, que vaya a ver Improvisto. Pero sobre todo le diría a la gente que le ponga mucha atención a lo que le pasa en este momento en su vida. Y más tardecito y mañana. Póngale mucha atención a la gente que tiene alrededor, a la que tiene cerquita. Eso le diría a la gente. Póngale mucha atención. Bueno, me gusta. Yo le diría a la gente, aprovechando Improvisto, y no por hacerme publicidad a mí, no tienen que hacerlo con nosotros, pueden hacerlo con cualquier agrupación. Pero que si tienen la oportunidad de hacer en algún momento de su vida al menos un taller de improvisación, lo hagan. Porque la impro es una herramienta que no solo ayuda mucho a los artistas o a cualquier comunicador a expresarse mejor y a explorar su creatividad, sino que la impro da muchas herramientas para usar en la vida cotidiana y ayuda muchísimo a mejorar el trabajo en equipo, a mejorar la escucha, a mejorar las relaciones interpersonales y, sin duda alguna, a mejorar la conexión de uno mismo con la propia creatividad. Es una experiencia increíble. Y esto fue publicidad. Sí y no. Pueden no hacerlo con nosotros, pero hay muchas agrupaciones, pero de verdad, hagan en algún momento de su vida. Pero ya que estás escuchando, hazlo con ellos. Pero ya que estás escuchando, bueno, para los niños pobres de Parque Bustamante, arrobaimprovisto.cl. Así que, lo más importante de todo, ¿dónde nos vemos? Muy bien, la invitación para Improvisto la vamos a hacer con el género musical y para eso hemos traído a una amiga de la casa llamada Laura Vandes Cantante. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Si tienes muchas ganas de divertirte un rato, pues te invito al teatro. Todos los jueves en las tablas teatro, van a estar este grupo improvisando. Ven y disfruta la función. Bienvenidos al mundo de la improvisación. Muchas gracias. Chao. Arrobaimprovisto.cl Los Bologo Podcast.